en este plan que vamos a ver a continuación en el plan de venta directa vamos a enfocarnos en los dos mercados el mercado americano y el mercado europeo todos los paquetes que tú adquieras en valentus te van a dar las mismas ganancias ya sea en dólares o en euros lo primero que tiene que hacer es inscribirte como representante independiente y adquirir uno de los paquetes de valentus lo que vamos a ver a continuación también son ventas brutas a lo cuales le tiene que retar la inversión inicial pero en cualquiera de los casos tú vas a ganar desde un 25 a más de un 50 por ciento por ejemplo si tú quieres el paquete de negocio esmeralda recibiría 36 unidades de producto de valentus si lo recibe en café vamos a decir el café tanto americano como el café europeo vas a recibir 144 experiencias de seis días que si tú lo vendes a 20 dólares oa 20 euros estaría generando la cantidad de 2.880 dólares en ventas brutas a la cual le tiene que retar tu parte inicial estamos hablando de más de un 50 por ciento en cualquiera de los mercados en el paquete de rubí tú recibe 16 unidades o lo que viene a ser 64 experiencias de seis días que vendido a 20 dólares estaría acumulando unas ventas brutas de 1.280 dólares o euros dependiendo el mercado donde tú estés actualmente con el paquete platino que son seis unidades serían 24 experiencias de seis días a 20 dólares 480 dólares o euros en venta bruta a lo cual retrétale lo que has invertido y el paquete mínimo es el paquete de tres que recibe dos experiencias de seis días a 20 dólares serían 240 dólares esta sería la parte de venta directa con la cual puede hacer muchísimo dinero de entrada en este negocio incluso si solamente te dedicas a vender